Salom, en la clase pasada estudiamos acerca del pecado de la generación de la torre de Babel y como el pecado de ellos influye de la misma manera en nuestras vidas. Hablamos que el orgullo, el nacer a Nushem, vamos a hacernos un nombre, el hecho de ponernos a nosotros en el centro de las cosas y de la creación es en definitiva lo que hace que no podamos congeniar el uno con el otro. Ahora quiero invitarlos a que también en el libro de Brejit, en el comienzo, en la creación, ver una situación muy interesante que pasa entre hombre y mujer y veamos también cómo eso mismo pasa en nuestras casas y eso impide que nosotros logremos nuestra unión. ¿Se acuerdan allá en el principio cuando viene la serpiente y la invita a la mujer a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y la mujer le dice a la serpiente, no, 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 de todos los árboles podemos comer pero de ese árbol, están hablando al lado del árbol, de ese árbol no podemos comer y entonces la mujer dice en el momento que comamos vamos a morir y la serpiente dice, no pasa nada, realmente no pasa nada y entonces la serpiente con su astucia empuja a la mujer contra el árbol y la mujer toca el árbol, se agarra del árbol para no caerse y en ese momento se da cuenta que no le pasa nada y entonces ella dice, bueno, si no me pasa nada cuando toco el árbol entonces tampoco me va a pasar nada cuando coma del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y entonces ella come y ahí, 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 empiezan todos los problemas ella le prepara una rica comida de fruto de árbol prohibido para su marido se lo da de comer, el hombre no pregunta qué comida es él come, quizás sí sabía, no sabemos entonces pasa algo muy interesante un diálogo muy, muy interesante entre Dios y el hombre estamos en el capítulo 3 en el Pazuc 8, 7 y se abrieron los ojos de ambos después de haber comido el árbol y supieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera e hicieron para ellos cintos descubran el concepto de la desnudez y entonces oyeron la voz de Dios que paseaba por el jardín y se escondieron el hombre y la mujer dentro del árbol este concepto de esconderse dentro del árbol es algo que enseguida quiero explicar y me parece que es algo muy, muy profundo y ahora Dios empieza a hablar con ellos y llamó el eterno al hombre y le dijo ¿dónde estás? Ayeka, ¿dónde estás hombre? Dios no ve que están jugando las escondidas el hombre respondió tu voz oí en el jardín y temí porque estoy desnudo y me escondí y entonces Dios dice ¿cómo sabes que estás desnudo? ¿quién te dijo? ¿acaso comiste del árbol? que te dije que no comas ¿por eso te diste cuenta que estás desnudo? y entonces viene la respuesta histórica del hombre y dice así y dijo el hombre la mujer que pusiste conmigo ella me dio del árbol y comí y entonces Dios le dice a la mujer ¿qué es lo que hiciste? y la mujer dijo ¡yo! yo no fui fue la serpiente a la serpiente Dios no le pregunta nada a la serpiente directamente Dios la castiga le dice porque hiciste esto maldita seas tú más que todo cuadrúpedo y más que todo animal del campo sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida la mujer recibe el castigo del sufrimiento en el parto y el hombre recibe el castigo de tener que trabajar con el sudor de su frente para poder comer volvamos recapitulemos ¿qué es lo que está pasando acá? el hombre peca el hombre hace algo que no tiene que hacer lo primero que hace es esconderse ¿dónde se esconde? dentro del árbol ¿qué les parece a ustedes que significa esconderse dentro del árbol? si uno quiere jugar a las escondidas se puede esconder atrás del árbol se puede esconder dentro de los entre los árboles perdón ¿pero dentro del árbol? betoja es ¿qué es eso? ¿vieron alguna vez una persona que se equivoca? alguien, no nosotros por supuesto ¿y qué hace? la mayoría de las personas en vez de agarrar y decir me equivoqué se agarra bien fuerte de su pecado se mete bien dentro de él se aferra a él y sigue siendo lo mismo con tal de no reconocer que me equivoqué soy capaz de seguir pecando más fuerte dentro del árbol dentro del pecado dentro de lo que está mal me agarro bien fuerte de eso y voy a seguir porque no quiero decir me equivoqué la mayoría de las personas piensan que el pecado del primer hombre fue el haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal eso es parte del pecado pero acá el problema es mucho mayor cuando Dios le pregunta al hombre ayeka la traducción al español de ayeka es ¿dónde estás? pero la palabra ayeka en hebreo tiene la misma raíz que la palabra eich eich significa cómo la pregunta para el hombre en un plano más profundo no es ¿dónde estás? la pregunta para el hombre es ¿cómo estás? ahora que pecaste que hiciste lo que no tenías que hacer ahora que estás acostado en tu cama con la almohada solo y empezás a dar vueltas para un lado o para el otro y no te podés dormir decime ¿cómo estás? ¿saben lo que Dios estaba esperando del hombre en este momento? una sola cosa que el hombre diga Dios perdón me equivoqué hice lo que no tenía que haber hecho comí del árbol ¿saben lo que hice pasado? Dios hubiese perdonado al primer hombre Dios entiende somos seres humanos nos podemos equivocar ahora en el momento en que el hombre se apega más fuerte al pecado en el momento en el cual el hombre no reconoce su error sino que toma su error y ahora lo hace una ideología su vida pasa a ser ese pecado ya no hay vuelta atrás ya no podemos arreglar el hombre no está dispuesto a cambiar la culpa no es mía la mujer que me diste y ahora viene su segundo pecado ¿qué hace el hombre? el hombre recibió a una mujer Dios le dio a una mujer Ezer Kenekdo una ayuda en su contra Dios le da algo bueno ¿qué hace el hombre? se queja la culpa no es mía la culpa es de la mujer que vos me diste acá dicen nuestros sabios en este momento el primer hombre hizo una de las peores cosas y de las más fáciles de hacer fue desagradecido fue desagradecido Dios te dio algo bueno así le decís la mujer que vos me diste no solamente la mujer es la que vos me diste o sea en definitiva es culpa mía que pequeño no es culpa mía ¿de quién es? es tuya vos me diste a la mujer ser desagradecido es una de las peores cosas que pueden pasar fíjense en la forma positiva cuando alguien te dice gracias que cosa tan linda cuando alguien viene de corazón y te dice gracias gracias ¿hay cosa más reconfortante que esa? ¿cómo empezamos el día en el judaísmo? con la palabra con la palabra modé 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 te agradezco Dios estoy vivo me desperté que lindo gracias el pueblo de Israel viene de la tribu de Yehudá y Yehudá y Yehudá tiene en su raíz leodot decir gracias ser agradecido cuando nace Yehudá su mamá Leá dice apamo del Hashem llegó el momento de agradecerle a Dios ahora lleva ese momento uno de los trabajos espirituales más importantes que tenemos para hacer es aprender a decir gracias simplemente con el corazón entonces volvamos a los errores del hombre veamoslo veamos donde eso se aplica en nuestras casas en nuestra vida diaria primer error no reconocer el error no reconocer el pecado aprendamos a decir me equivoqué el error es parte de la creación perfecto en el mundo hay solamente una cosa Dios el resto de los seres creados somos imperfectos y aspiramos a mejorarnos trabajo duro que nunca va a llegar la persona que piensa que puede llegar a la perfección tanto en su ser como en el alrededor está completamente equivocada no hay imperfección más grande que esa ese es en el judaísmo el concepto de la teshuva arrepentimiento el arrepentimiento es un estado tal que siempre puedo mejorar siempre puedo crecer y entonces te equivocaste reconocé te equivocaste ¿qué pasó? ¿cómo se puede cambiar ahora a partir de esa situación? lo primero que tenemos que aprender a decir es perdón discutiste después reflexionaste que estás equivocado decí perdón me equivoqué vamos a cambiar no actuemos como el primer hombre que nos aferramos a lo que está mal nos metemos adentro del árbol y hacemos de eso una ideología con tal de no dar el brazo a torcer me equivoqué en el momento que uno sabe decir perdón me equivoqué entonces ya todo el ambiente es mucho más pacífico es mucho más armonioso ese es el primer punto el segundo punto aprender a decir gracias 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 por cada cosa por las cosas más simples de la vida aprender a decir gracias a Dios hay que aprender a decirle gracias a los que tenemos alrededor tenemos que aprender a decirle gracias y también a nuestro marido también a nuestra mujer también a nuestros hijos tenemos que aprender a decir gracias a nadie le gusta ser por el otro si no recibe esa palabra de retribución simplemente gracias es nuestro objetivo cuando nosotros llegamos a eso estamos arreglando el desperfecto que cometió el primer hombre en el principio Dios te dio algo bueno te dio la mujer te equivocaste no eches la culpa a nadie te equivocaste reconoce tu error agradece por lo que tenés y construí a partir de eso queridos amigos entonces tenemos una tarea no sencilla pero para nada imposible sentémonos pensemos que tenemos para decir perdón que tenemos para decir me equivoqué veamos todo el bien que tenemos alrededor y digámosle a nuestra esposa a nuestro marido gracias gracias por las cosas más simples y sencillas de la vida ahora bueno gracias 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 por ver el video